Con una asistencia de más de 2.600 bachilleres, la Facultad Multidisciplinaria Oriental desarrolló el pasado domingo su examen de admisión para el 2024. El vicedecano de la facultad comentó con satisfacción haber desarrollado el proceso sin mayor inconvenientes, a través del cual se brindó oportunidades a cientos de jóvenes de zonas rurales del país para profesionalizarse. Un promedio de más de 2.600, 2.700 bachilleres que son los que esperamos que se examinen durante el día. Sabemos de que muchos de estos jóvenes vienen de lugares muy lejanos de la zona rural. La verdad que la mayor parte de nuestros jóvenes estudiantes son del área rural, son de los diferentes municipios de los cuatro departamentos del oriente del país y hacen un enorme esfuerzo, un enorme sacrificio. Estamos conscientes que este día muchos de ellos han salido de madrugada de sus casas a las 4 de la mañana, seguramente 5 de la mañana, para poder estar acá con nosotros ya a las 8. Otro de los temas de relevancia es que la Universidad de El Salvador ha tomado a bien otorgar una prórroga para los bachilleres que por diferentes razones no se sometieron a este examen puedan realizar el respectivo proceso administrativo hasta el 18 de octubre. Ya sea porque no se dieron cuenta de este proceso, o ya sea porque les ha costado tomar la decisión de estudiar una carrera universitaria, pues la Universidad ha tomado la decisión en este momento de dar unos días de prórroga para que todos aquellos bachilleres que no han logrado hacer este proceso para poder estudiar una carrera universitaria, lo puedan hacer. Tenemos habilitado a partir de este día hasta el día 16 de octubre para que puedan hacer un proceso administrativo y puedan ingresar a la página de la Universidad de El Salvador y buscar facultad multidisciplinaria oriental, ingresar sus datos y convertirse en aspirantes a estudiar una carrera universitaria. También indicó que este examen será tomado como parte de la Prueba General de Conocimientos y que tanto los nuevos aspirantes como quienes tuvieron dificultades el pasado domingo tendrán una oportunidad para aplicar a un cupo universitario. Todos los que logren hacer el proceso se van a examinar el próximo viernes 20 de octubre juntamente con todos aquellos bachilleres que presenten alguna dificultad este día y no puedan examinarse. Ese examen ya está programado para el día viernes 20 de octubre en las instalaciones de aquí de nuestra facultad para que todos aquellos bachilleres que todavía no han tomado la decisión puedan hacerlo y podamos tener la posibilidad de que entren con la misma figura del examen general de conocimiento que hacemos en la Universidad de El Salvador. El vicedecano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental aprovechó para felicitar al personal docente y administrativo, colaboradores y todo aquel que a través de su aporte contribuyeron para que cientos de jóvenes pudieran desarrollar su examen de admisión de la mejor manera posible. Informo, para Noticiero Telemas, Saúl Amaya.